Bebé a bordo o no somos delincuentes para evitar que los ataquen. Están aterrados después de que unos policías mataron a un joven ingeniero porque, según dicen, lo confundieron con un criminal. Raúl Torres nos cuenta. Esto no puede estar pasando, Daniel. Impotencia, dolor y coraje están en los gritos de Guadalupe. No están capacitados para cortar armas, no. Su hijo Daniel fue asesinado por policías. El 7 de febrero salió de su casa a comprar cervezas. La policía lo confundió con un criminal. Un testigo grabó el ataque. Fueron más de 200 disparos. Daniel Ortiz era un ingeniero, trabajaba en Río Bravo, Tamaulipas. Su padre dice que le llamó durante el ataque. Escuchó que su hijo pedía clemencia. Los policías no le hicieron caso. Yo nomás decía que no le dispararan ya, que no le dispararan ya. Hoy en Tamaulipas todos sienten también impotencia, dolor y coraje. Como protesta, pero también para protegerse. Escribieron en sus vehículos mensajes como No disparen por favor, soy inocente. Otros escribieron Bebé a bordo. Somos familias, no delincuentes. Pero los mensajes según la población también son para la delincuencia organizada. Y es que todos los días en Tamaulipas se cometen por lo menos dos asesinatos. Mientras el joven era sepultado, ocho policías fueron arrestados, acusados de asesinato. Si hubo errores, si hubo acceso a la fuerza, se va a aplicar la ley. Pero la gente tiene miedo a delincuentes y policías. Por eso escriben en sus autos. Se nos hace injusto que entre ellos se vaya gente inocente. Hoy por eso estamos pintando nuestros carros. También pegan el mensaje No disparen, soy Daniel. Dice que cualquiera podría ser la próxima víctima. En México, Raúl Torres.